¡Dame dinero! ¡Rápido! ¡Dime! 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 Estás muy lejos de casa, ¿no? Caracol de jardín Oigan, creo que el gordito quiere llorar ¡Hagamos esto! ¡Voy a ganar esto! ¡Voy a ganar esto! ¡Sí, sí! ¡Es hora de irnos, eh! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Miren! ¡Se murió! ¡El taquero trajo uno muerto! ¡Fuera! 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 a cambiarme el nombre. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo hizo eso? ¿De dónde vienes? Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Teo? ¿Hablamos?